El IDIS ha terminado en noviembre de la mejor de las maneras posibles. Ha registrado el mejor mes de su historia al avanzar más de un 25%. Ni las caídas de este lunes, ha perdido los 8.100 puntos, le ha enchafado la fiesta al selectivo español. Los expertos de Belsamanía remarcan que en los últimos 30 días ha hecho lo que suele hacer en un año bueno. Aún así, todavía está un 14% de salvar 2020. Dentro del IDIS han destacado las caídas en los bancos en Telefónica o en Repsol y las subidas en acciones a su área Farmamar y Siemens Gamesa. A pesar de los avances en Farmamar de este lunes, al contrario que el IBEX ha cerrado un noviembre para olvidar, en el que se ha desplomado un 15% tras los avances de la vacuna de sus competidoras. La situación del mercado español es muy similar a la que está produciendo al otro lado del Atlántico. Principales índices de Wall Street cotizan con caídas al cierre del mercado europeo, pero no son muy pronunciadas y el Dow Jones va a camino de cerrar su mejor mes desde 1987. que tal, las subidas, que se han desplomado de cerrar la vacuna de sus competidoras. La situación del mercado español es un gran problema europeo. una situación de ahorita que también se ha desplomado elер, que están en el momento en el momento en el momento en que el cuello que se ha desplomado, La situación del gobierno fuera del año por el año y por eso tiene que la situación de la vacuna, y al mismo tiempo en el momento en el momento en la situación del tiempo. Se han desplomado, los que se han desplomado,